La ronda de conversaciones entre la Iglesia y los candidatos para las próximas elecciones terminó hoy con un encuentro entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo con el arzobispo Carlos Sánchez, entre otras autoridades eclesiásticas y de la pastoral social. La reunión duró más de una hora y sirvió para hacer una evaluación de los principales problemas que aquejan hoy a los tucumanos y también para conocer a las propuestas de los postulantes. Una reunión bastante importante donde hemos sido invitados por el obispo Carlos Sánchez, el monseñor Carlos Sánchez, acompañado por el obispo de Concepción y el obispo adscrito de la provincia de Tucumán y la verdad que también ha estado acompañado por diferentes referentes de institución de la pastoral acá en la provincia de Tucumán y en ese sentido con el doctor Juan Manzur hemos venido a reunirnos, hemos venido a ponernos a disposición, no solo para exponer lo que venimos haciendo como gestión de gobierno, sino también para escuchar la sugerencia que desde la iglesia se nos hacen, que de los diferentes sectores de la pastoral nos han planteado. Pobreza, generación de empleo genuino e inseguridad fueron algunos de los temas en agenda. Hubo especial foco en la situación sanitaria a raíz de la epidemia de dengue. Hoy vemos muchas provincias argentinas que están sufriendo un incremento de casos y de la cual Tucumán es una de ellas. Ya lo hemos dicho, hay que intensificar todo lo que tiene que ver con las tareas de prevención, el descacharrado, evitar los lugares donde prolifera el mosquito que es el que transmite la enfermedad y esta es una tarea en conjunto. Así que ahí lo que vamos a seguir intensificando es toda la prevención. La inseguridad también se abordó todo lo que tiene que ver con lo que es la droga y ahí, digamos, Osvaldo Jaldo fue muy explícito, vinculado a una ley que él impulsó y que felizmente hoy está en plena vigencia en Tucumán, como es la ley del narco menudeo. Y ahí hay avances realmente muy, muy importantes. Por eso digo, fue una reunión agenda prácticamente abierta, hablar de educación, hablar de salud, hablar de producción, hablar de inseguridad, hablar de generar fuentes de trabajo y hablar sobre todo de combatir el flagelo de la droga y ahí Tucumán dio pasos importantes. Por su parte, el arzobispo Sánchez valoró que los candidatos hayan aceptado participar de esta mesa de diálogo. Señaló que es un rol de la iglesia convertirse en vocera de las inquietudes de los tucumanos. Le hemos, más que autocrítica, sido propuestas, porque le hemos preguntado hacia dónde, porque vemos la realidad y entonces hacia dónde, cómo podemos, por eso hemos ido escuchándolos también a ellos en esas propuestas y en ese programa y en eso hacia dónde tenemos que conducir nuestro tucumán. Porque para que no nos quedemos, sabemos un mero análisis de la realidad, sino también cómo dar pasos. Y en ese sentido le hemos ofrecido este espacio de diálogo, de encuentro también con la mesa de diálogo interreligiosa, la pastoral social, esta mesa de diálogo social que venimos constituyendo desde el 2020 para aunar y para aportar para el bien de todos.